Tremendo escándalo se ha generado en redes sociales en torno a Memo Aponte, actor de doblaje al que conoces por producciones como Buscando a Nemo, Fineas y Ferb y el programa Disney Club en Azteca 7, luego de que una cuenta de Twitter revelará que ha solicitado «nudes» a sus seguidoras que no cuentan con la mayoría de edad. Al igual que otros influencers en el pasado, Aponte ha sido señalado de usar el cariño de sus fans para sacar ventaja personal, aunque ni él ni nadie de su oficina de prensa se han expresado al respecto. En los audios y capturas de pantallas que ya están siendo difundidas por varios medios de comunicación, el intérprete pedía a estas chicas que lo vieran en diferentes lugares a altas horas de la noche, además de que las trataba bastante mal cuando ellas no aceptaban. Yo pues ni siquiera sabía que era Telegram pero pues que lo descargo y lo agrego porque pensé que solo quería seguir platicando y que era su tipo WhatsApp para personas no cercanas, el punto es que en cuanto comenzamos a hablar por ahí el vato super intenso empezó a decirme cosas, escribió en Twitter la usuaria Aranza Sotomayor. Me dijo que era muy guapa y que parecía que era muy atrevida, y yo solo intentaba desviarme del tema porque ya sabía dónde iba, total, el punto es que terminó pidiendo menudes. Otras cuentas enviaron comentarios similares sobre Memo Aponte, aunque obviamente también hubieron quienes lo defendieron. ¿Tú qué opinas al respecto de este tema? Déjanos tus comentarios en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!